y acá estamos de nuevo con tres partiditas para el canal de youtube esta vez toca spar no voy a ser muy largo en la intro porque las tres partidas son muy buenas sean situaciones donde lo que después ocurre lo voy explicando lo que sí de las tres partidas aquellos que quieran aprender la primera la que estoy jugando con tincho es la mejor aquellos que vean la otra plataforma en la que streameo saben que tincho es uno de los tipos con los que veo jugando hace mucho tiempo tengo 5 o 6 años de counter con él pensamos igual nos movemos igual a veces literalmente tiramos la misma calo a la misma granada y llegar a ese punto con un compañero da mucha ventaja la primera para analizar o ver por ahí aquellos que por ahí dicen que lucho yo con mi compañero no me entiendo yo soy muy rullero él es muy campero a mí me gusta usar el sniper él escopeta lastimosamente son situaciones que se complican para mí lo ideal es buscar un compañero como en este caso tincho lo es para mí siempre vamos a tener uno no es fácil jugar con todos o que todos tengan el mismo playstyle pero cuando se tiene el mismo playstyle la verdad la ventaja se nota no me largo más lo dejo como siempre con las redes en la descripción y nos vemos cuando nos veamos hasta luego gente bueno gente salí saqué frank que no salió neblina a ver si sale algo lindo estoy bien luteado tincho eh cadencia de daño y pelotas gracias mirco como pensé que te leí mal bro estaba por decir mi cafecito cuando te leí por segunda vez totalmente necesario el comentario choto que dije no pero quería comentarte lo que pasó por mi cabeza bro bienvenido por cierto por ejemplo a la gente que sabe jugar o que juega hace mucho le cae van de atrapa creo que te diste cuenta pero te aviso pero no lo ves me voy a meter por acá porque está meleando zombies está ahí correlo correlo le pegaron dos perros bro que el compa lo está matando a los otros parece no puede ser se agachó bro uno de los trenes no puedo marcar porque estoy corriendo para vos está en resplite eh les pegue al compañero me llevo los vistos me mataron los perros no corro eh me falta vida y tengo me mataron los perros murió el compañero no no me mataron los perros me mataron los perros me mataron el segundo zombie me escucho agua me corre estoy curando si pero podes venir estoy le hago tiempo está atrás de la atalaya por abajo tengo que cargarlo las balas hit murió no se donde salió el segundo este hit a la izquierda hit están los dos tocado le costó una mina tiró de Sticky para que salga de la izquierda este también tiré izquierda ok murió atrápate bueno volvemos a main no que linda es hueva caral lo ruin me estoy curando creo que está en la ventana voy a ver si lo fliqueo mate una tier 2 amarelo eh podemos rotar este es compa seguro soy full officer vos estás bien ya afirmativo boy me queda una fraga rompo barril estaba yendo a revivirlo cerró está acá arriba no entonces es otro ay mala mía bro es otro parece se que era el compa cuando vi la ventana cerrada ya tuve que suponer que no tengo que ver si me llevo a escapar del del kraken no sé cómo ayudar jajajaja la foto de perfil hola hermano volvi de las vacas ahí te salgo pa vamos un ratito que carnicero arriba estás en la pija bro mala mía en uno de vida y envenenado hace tiempo te tengo todos los ángulos igual la amarillo ha caído ahí adentro le están tirando a los tuyos madera están por abajo tuyo yo los escucho a la derecha arriba maté una main ¿podés? voy coger el de arriba tiene mucha altura igual tiro cobi de arriba pa tomamos altura el lado de izquierdo morocha tiene el 3 caída y la de amarillo también que tenés vos level no va a servir no no yo no remato tengo winf liar si 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 yo si estoy re safe y murió en la ventana estoy remata barra grande tengo que cristiano que soy hay que correrlo murió en la ventana tiro de esto para frenar el río ahí si ahí traigo de nuevo el abogado está activando con pistola desde allá se tiraron para acá igual está el fuego ahí nos vamos a rotar el amarillo cayó dos veces está picando la ventana ahí toma el uy que zombie putero tome altura papi por si tomo piso que mala jugada la de haber traído barra grande mate están todos caídos igual bueno matas bien murieron los agarré reviviendo que perro que perro como no shutea intento head carnicero carnicero es el único a full vida acá están dos muertos papi si pero estaba mirando a ver si estaban piqueando el otro me quise asegurar y cambié de arma me tiré algo eh confirmo están los dos enfrente todavía como en el montón ese de tierra que hay si me muere la de amarillo es rushear por mi izquierda si están los dos abajo querés salir y pelear es que necesitamos el del spar está caído dos veces bro hasta vos no matas y yo también estoy hay uno abierto a la derecha como para el puente ese es madera de chapa si están haciendo por ahí aquí al 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 que hay curación eh ah nos duele en la casa pa ¿en la derecha? para 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 busco el tiro bro para que veo que tiene de arma este a ver si tengo alguno de one shot este no este tiene un crack no pero tampoco me sirve tampoco mata pero es mejor porque el tuyo perde mucho año la distancia por lo menos matarías al amarillo la maté de nuevo querés ir le cubro el cuerpo ¿dónde está? me murió en el balcón izquierdo murió acá arriba yo ¿dónde? ¿te corre? acá tirate para mí tirate para mí ¿quit? nice hace tiempo nomás yo tomo altura confirmo no revivió me curé tengo enjambre confirmo a la derecha hit va mi enjambre le están pegando los bichos lo mataron los bichos bueno gente la cantidad de hellshot que pusimos con la wea esta nos fuimos a la gabber amigo ¿eh? muy buena tincho 15 minutos de asesinamiento ¿qué onda mano? ¿todo tranquilo? supongamos que yo caiga acá atrás y escuche que los rivales están rusheando bien por lógica van a rushear sí o sí por acá porque por acá no pueden saltar ellos yo sí porque acá tengo este tronco entonces sería dinamita acá para cuando yo me esté reviviendo que la explosión frene el rush o sea el tipo rushear que no creo que sea tan idiota lo mate la dinamita que puede pasar a ver si cae kamikaze uy rojo rojo papi oh mano guarda chente chente 200 kills lo mate no le pegué no le pegué no más me está buscando anda realón picarón que lástima el head que re nice era de fuego ese no me molesta ay me desinquié guarda malo están tirando con silenciada one more one more ahí está ahí vi los los corvinos este tipo me escuchó bichear y en vez de romper el bicho me estaba buscando pero se lo tiré en altura ven lo que digo de la importancia de la altura porque si yo manejando el bicho veo que está subiendo lo cago a tiros ¿entienden? ¿por qué es tan importante la altura en todos los juegos? acá podemos volver justamente a explicar lo que pasó en las dos partidas atrás del centennial de veneno si tengo una altura al lado chicos o una retación de 5 segundos y andá y subí amigo estoy seguro que están por atrás por esos cuervos que escuché pero también puedo ser una bala de la silenciada que picó mal no me quiero quedar mucho de este lado estoy seguro que hay un team atrás voy a hacer una D rapidito acá si estaba ahí dios mío ven lo importante de la D ayuda mano después cura GG manito miren el problema de la Romero eso que le hice al tipo con cualquiera de las otras cuatro escopetas no pasaba la Romero es mala por eso en el os bajo quizás es muy buena por la distancia a la que one shotea no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema si me es que me olvido si es que me cuesta ponerme en el lugar del tipo pero vengo a ese Romero la Romero a un cierto nivel donde vos ya entendés que la Romero tiene un tiro y escuchás que el tipo tiene Romero pasa eso erras la bala y sos pollo porque la palabra es erras la bala y sos pollo no tenés que recargar no tenés cobertura podés tener cobertura pero son dos tipos contra uno y para mejorar si metete oro en el culo todas las mañanas bro y la orina de tu tío ahora te explico dame un ratito gente atrás mano falta el dúo de hoy amigo el de las silenciadas uy sin sangre una locura el brazo de hasta donde la tiró a ver ay me apuré brother no lo vi la vi tarde mejor dicho se pasó el pit cayó en pitching esa stiki se la tiró muy lejos ven mano ven ven el tipo tiene silenciada o sea nos puede poner un head si pero como dice el paleto las chances son bajas voy a aprovechar estoy viendo estoy viendo siempre al caíno son dos caínes no ahí está el otro está bien lo estoy sonideando bien amigo no aquí mano aquí abajo aquí abajo aquí abajo entró un pánico manito ay que lástima ay que lástima si son dos caínes digamos vamos no no por aquí abajo agarré a tal ¿Dónde van los perros? Es increíble como se está abriendo manito sin cobertura amigo Bueno, tenemos la altura GG boys Entró un poco en pánico manito en vez de entrar en la bajada Y en el negativo salió a la mitad de la nada ¿Sigzaiar? Ana, cuando el rival tiene silenciada Me da unas ganas de correrlo Porque sé que que me ponga un head es bajísimo Imaginate que la officer tiene más salida de bala Que la verga esa amigo Es una poronga la silenciada No empezó a dar vueltas No está mal que haya dado vueltas el de la Romero Pasa que mi compañero estaba priorizándose Quitarse el sangrado en vez de ayudarme amigo Porque ni siquiera se le veía la barra roja Mi compañero cuando a mí me rugeó el tipo Que le di sangrado Mi compañero no estaba en rojo O sea, tenía más de 50 de vida todavía Una build de doble ballesta Uf, muy troll amigo La dejo para mañana con los chicos en disco Gracias papá por los ocho meses Gracias Jesset ¿Qué onda Brodsky? ¿Todo tranquilo? Yo sabía que era ese lucho Y acá viviendo el lunes No te voy a mentir Me gustaría que sea sábado Que no vas a poder achicar O es muy tonto hacerlo Digamos Como ahí que tenían la altura Y nosotros bajada Tengo un tenedor Un quilombo de concertina Y que no vengo No vengo en tiendas copetas ahora Ayúdame con esto amigo ¿Estoy escuchando barro? Se metieron A ese momento ¿Estoy escuchando barro? ¿Estoy escuchando barro? ¿Estoy escuchando barro? Estoy escuchando barro Están los dos abajo Están encamisadas por el daño que me hizo Están los dos abajo Yo creo que gasto mi dedo en romper eso Creo que había pasado por ahí Si no es que no es cierto 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 mi hacha por eso estoy haciendo esto. Pero estaría muy bueno. Tiro una pala creo también, ¿no? Esto es tenedor. Y hay otro botiquín acá. La romero esa no tenía garra. La romero era de mi compa. A ver, ¿podés robar la arma a tu compa? Todavía. ¿Te imaginas, bro? Te matan en el spawn ahí para robarte todo. Una locura. ¿Vieron lo que hice ahí, no? Le tiré la fragmentación, el sticky que es de mecha retardada. Escuché que tiró con crack, porque cuando tiene crack no tiene escopeta. Entonces, ¿qué hice? Me he hecho acá y le spameé desde la altura. Estaba haciendo AD para que los perros culeros empiecen a venir y suportearlo, pero llegaron re tarde esos perros. Igual llegaron, porque cuando la milita empezó a levantar a este, primero se escuchó que la milita estaba meleando, estaba matando a los perros. Y ahí es donde aprovechó yo para derrotar. Quería levantar a mi compi, pero le tiraron otra concertina arriba. Pero muy bien jugado con el PBI y la altura. Y dejate que te rulleen, amigo. Cuando estaban arriba, rullías con la escopeta, lo ponías baulteando. Me comí la granada sin escucharla. Apenas me cuero con un tiro y después nada. No, pero el tipo primero entró y después tiraron. Ah, claro. Sí, él se comió la de todo abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!